Carlos Salcedo, jugador del equipo de fútbol Cruz Azul, es el principal sospechoso del crimen que le arrebató la vida a su hermana Paola Salcedo. Esto, dicho en palabras de sus propios padres, quienes en redes sociales subieron la siguiente imagen que dice La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa Andrea Navarro son los autores intelectuales del asesinato de Paola. Pero, ¿cuál es la razón por la que sus propios padres lo acusan de este crimen? Y, ¿por qué a Carlos Salcedo le urge salir del país después de la muerte de su hermana? A continuación, lo sabrás con lujo de detalles. En el año 2019, la familia de Carlos Salcedo se vio dividida y envuelta en una polémica que terminó hasta los golpes. Cuando Carlos Salcedo empieza una relación con la que ahora es su esposa, Andrea Navarro, se aleja de sus padres y su hermana, formando lazos más fuertes con su tía paterna y sus primos. Después, Carlos Salcedo y Andrea Navarro se casaron por bienes mancomunados y Andrea le pidió a Carlos ponerle a su nombre una casa que el jugador tenía a nombre de su hermana Paula Salcedo y dos vehículos que había puesto a nombre de su madre. La hermana y la madre de Carlos se negaron, pues creían que Andrea Navarro se había casado con él solamente por interés y con eso se formó la primera grieta familiar. Él me marca y me dice que cuando regreso, que porque quiere que le ponga ya la casa a su nombre. Él ya estaba casado con Andrea Navarro. Yo le dije, mis papás me pidieron el favor que no. Ellos al ver esta situación, cómo la familia de ella estaba aprovechándose de él, cómo ella se había casado por bienes mancomunados y todo. Mi mamá me dijo, hazte este favor, hija. Recibimos muchos insultos diciendo que nosotros éramos unos vividores. Cuando mi mamá trabajó 27 años en Teléfonos de México, mi papá está en el medio del fútbol y yo siempre he trabajado con mi papá. Entonces Andrea, al ver que no pedimos a darle las escrituras de esa sola casa, empezó a meter cizaña. El problema se intensificó cuando la mamá, el papá y la hermana de Carlos Salcedo recaudaron pruebas de que Andrea Navarro le era infiel a Carlos con su primo. Cuando Carlos se presentó a una audiencia para responder por la paternidad de su primera hija concebida antes de su actual esposa, su mamá y su hermana Paola Salcedo se acercaron a él para mostrarle las pruebas de la infidelidad. Pero los primos y tía paterna las agredieron físicamente. Carlos se pone en contacto con mi mamá y le dice que si tiene pruebas de todo lo que decimos de su mujer. Mi mamá le dice que claro que sí, que tiene pruebas y que el día que venga a Guadalajara, ella se las muestra. Paola Salcedo declaró que un tal Juan Núñez Trejo amenazó con quitarle la vida a su padre. Juan Núñez Trejo, él trae una pistola, no tiene ni siquiera permiso de deportación de armas el día de ayer, amenazó a mi papá, le dijo que lo iba a matar y José García fue también quien golpeó a mi mamá. Después de todo lo ocurrido, Carlos Salcedo declaró que su madre, su padre y su hermana solamente querían quedarse con sus pertenencias y que su hermana Paola se hacía amiga de los jugadores para poder obtener información de él y extorsionarlo. Y que su hermana no estaba bien mentalmente, pues llegó a recibir ayuda psiquiátrica. Este sábado 29 de junio, Paola Salcedo, quien tenía 29 años de edad, fue al circo en compañía de su hijo de 4 años y una asistente. En medio de la función, Paola salió del circo para atender una llamada. Dos sujetos se acercaron a ella y trataron de robarle su camioneta. Paola se resistió al asalto y después de un forcejeo los asaltantes le dieron dos disparos. Alcanzó a llegar con vida al hospital, pero ya en el lugar perdió la vida. Se reveló que días antes del crimen, Carlos Salcedo pidió a la directiva del Cruz Azul ayuda para poder ser trasladado a la Liga de Estados Unidos, situación por la que Carlos Salcedo es considerado presunto autor intelectual del crimen de su propia hermana. El Cruz Azul publicó en su página oficial lo siguiente. Lamentamos el sensible fallecimiento de Paola Salcedo, hermana de Carlos Salcedo. Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a familiares y amigos. Descanse en paz. Carlos Salcedo solamente compartió la publicación escribiendo Gracias a todos. Y su última publicación en Instagram fue esta donde dice Gracias a todos por el apoyo mostrado en estos momentos. Este viernes 5 de julio fueron detenidos los dos sujetos que le quitaron la vida a Paola Salcedo. La Fiscalía del Estado de México dio a conocer la detención de estos dos sujetos que habrían atentado en contra de la vida de Paola Salcedo luego de que estaban rondando un circo allá en la zona del Arenal en Huixquilucan. Se les acabó el dinero para la droga, es lo que dijeron, es lo que declararon ante la Fiscalía mexiquense. Y salieron a ver a quién le encontraban a su paso. ¿Piensas que Carlos Salcedo fue capaz de mandarle a quitar la vida a su propia hermana? ¿O simplemente de verdad Paola Salcedo tuvo la mala suerte de encontrar a su paso a dos personas con urgencia económica para poder seguir consumiendo sustancias ilícitas? Deja tu comentario y recuerda que respondo la mayoría. Gracias por ver el video. No se te olvide suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima.